No sé qué tal es sentir mi amor Tú eres mi otra mitad, corazón Tú eres mi amor Tu presencia te mata Vente porque quiero estar solo Como soy yo Nuestro solos de inflexión Siempre creerán Eres tú, tu dará mi voz Quiero tus besos Enseñar y morar Será Solo y morar Quizás Lo tanto ya Porque el canto No sé qué tal es sentir mi amor 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 No sé qué tal es lindo ¡ geldi En el corazón, en el corazón, se atreve el sol y me hace sentir y aquí va a ser bien. Porque mi amor. Porque mi amor. Los bienes sábados y domingo se ponen a velar Que se me quede, nunca se me separa Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo 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 Un saludo, un saludo, un saludo